Ey chimbengüencha, suenan estos temaikenes Yo sé cuánto sufriste, y sé cuánto lloraste Y cuando te caíste yo, te ayude a levantarte Ahora te alzas el vuelo, solo quieres dejarme Pero yo solo vine aquí, para preguntarte Ay dime, dime, dime si te vas con él Ay moréna linda, dígame qué asera Dime, dime, dime si te vas con él Si tú te vas con él Ay moréna linda, dígame qué asera Dime, dime, dime si te vas con él Si tú te vas con él Si tú te vas con él Como quisiera hoy decirte Desde hace tiempo yo me muero por tu amor Que desde lejos quisiera abrazarte Oh mi amor, oh mi amor Como quisiera hoy decirte Desde hace tiempo yo me muero por tu amor Que desde lejos quisiera abrazarte Oh mi amor, oh mi amor Sé que te has dado cuenta en mi mirada Lo que yo sufro por ti Es la hora que me ahoga el sentimiento Desde hace tiempo estoy enamorado tuyo Y tú lo sabes Pues siempre lo he ocultado por tu amor Como quisiera hoy decirte Desde hace tiempo yo me muero por tu amor Que desde lejos quisiera abrazarte Oh mi amor, oh mi amor Y ahora sí, llega el ratito Ra, 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 ra Escuché, paré y con el verdad me quedé No te confundas, esto es Hamster Record Ya T meprises A la A A A